Entran puras poses, pero es así la danza hindú. Y además para tener un manejo... Para tener un manejo también, de hacer poses, también se necesita técnica. O sea, se necesita estar bien colocado, con buen equilibrio. Yo creo que eso también ve el jurado. No es solamente que tú te pongas así, sino que está buscando porque ellos saben. Entonces está buscando que tú tengas una buena colocación, un buen equilibrio, un buen manejo de tu cuerpo. Entonces no es solamente hacer poses porque sí, porque si es así, cualquiera lo hace. Sí, ¿sabes qué? Pero se nota, un bailarín se nota al tiro. Pero Melisa, lo que está diciendo ella, no lo que te están gritando allá, ella te está hablando. No, si lo estoy escuchando, mira. Yo te entiendo que todo eso sea pose. Yo ayer quise hacer un montaje egipcio y el egipcio yo lo quise hacer con poses. Pero con respecto a lo que está hablando Leticia, ¿qué dices tú? Si eso es lo que te está comunicando. No son poses. No la estabas escuchando. No son poses. Es una colocación de un bailarín. De un bailarín de encajar bien su cuerpo, de mantenerlo alineado. Es eso. Lo que pasa, Melisa, es que tú tienes todo el derecho a expresar lo que tú sientes. Favoritismo, no favoritismo, buena evaluación, mala evaluación. Pero también cuando involucras al resto, el resto tiene que tener también el espacio y tú le tienes que dar la atención que te han dado a ti para expresarte. Tú involucraste a Leticia, lo mínimo que puede hacer es escucharla. Yo de todas formas no me estoy yendo contra ellos. Yo estoy yendo contra ellos. No, 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 no. Yo estoy yendo contra el jurado. No, pero es que ella te estaba hablando y tú no la tomabas en cuenta. Entonces, si tú la involucras, ojo, porque va a ser justo. Porque a lo mejor ella no se dio cuenta cuando yo bailé el hindú. Pero sí, es eso lo importante. No es como una pose, es una colocación. Melisa, tú el viernes... Eso se trata el hindú también. El viernes yo aquí tengo anotado, te fue bien. ¿Qué notas te sacaste el viernes? ¿Cómo? El viernes cuando hiciste un propio montaje, el viernes de la semana pasada. El viernes, no, eso fue el martes, un seis. Un seis. Porque aquí yo tengo anotado que el viernes... Con la Katy hicimos un montaje. Ah, y ahí te fuiste contenta del programa. Eso fue un cinco. Eso fue un cinco. Y te fuiste contenta. Dijiste, igual quiero agradecer porque iba segunda en la votación. Sí. Igual preocupada, pero a la vez...